Buenas noches, soy Erga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. En primer lugar, quiero anunciar que hemos hecho la rifa ayer y ha ganado el número 75. No voy a dejar el vídeo sobre el bombo que se ha hecho, es muy aburrido, pero por si alguien duda de los resultados, lo tengo. Y ha ganado el número 75 de nuestros suscriptores, que es Fernando Oriwell. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Hemos reunido como 1.520 euros, más o menos, porque hay una parte que llegaba en dólares y ya redonde la cifra. Y os agradezco muchísimo esa contribución que va a comprar drones para la Brigada 77, que está en Kharkiv. ¿Qué más? Y pido a Fernando, por favor, ponerse en contacto conmigo para dejar su dirección. Puede ser por Paypal o por el correo que indico en el Paypal. Yo normalmente no miro mucho el correo, pero la gente a veces intenta comunicarse. Yo solo entro cuando tengo algún trabajo, así que ahí no es la mejor forma. Leo mucho más los comentarios aquí que mi correo. Vale, entonces, ¿qué más? Quiero comentar la situación que a lo mejor parece que no tiene nada que ver con Ucrania, pero tiene mucho que ver. ¿Qué son las elecciones parlamentarias en Georgia? En Georgia, como sabéis, gobierna el partido prorruso en el parlamento, que se llama el sueño georgiano. Y este partido lo financia uno de los oligarcas georgianos, pinchado con el régimen de Kremlin. Tiene muchos negocios, ya he hablado en alguna ocasión. Y el parlamento, sorprendentemente georgiano, que antes era pro-OTAN, pro-europeo, empieza a tomar leyes poco democráticas al estilo ruso. Yo qué sé, leyes para limitar la libertad de prensa, leyes contra los grupos LGBT, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, se está difundiendo muchísimo la influencia rusa también con la gente que se escapó de Rusia de la guerra. Pero, claro, ellos, aunque se escapen de la guerra, tienen la misma mentalidad rusa. Y invaden y infectan todo lo que hay en Georgia, pero traen dinero. Entonces, los georgianos, con tal de ganar dinero, con tal de vender pisos, construcción, y estos, pues, les dejaron entrar, pero es muy peligroso porque esta gente, cuando entra, a ti te deja sin nada. Entonces, durante esas elecciones, el día 26, hubo muchísimas infracciones, tanto pequeñas como grandes, a nivel de comisiones, a nivel de recuento de votos. Aparecía de repente gente y metía un tocho de boletines en la urna. Entonces, se anulaba toda la votación de este colegio electoral y muchas, muchas cosas. Y, además, los exit polls mostraban que ganaría sumamente la oposición. Varios partidos de la oposición que tenían que ganar, por ejemplo, 51,9% de votos. Mientras que el partido gobernante, el sueño georgiano, 40% de votos. No obstante, al final, cuando ya se calcularon todos los votos, pues parece que es 54% el partido gobernamental y 37, creo, por ahí, los partidos de la oposición. Con lo cual, hoy se ha convocado la huelga y estamos viendo que sí que está saliendo la gente a la calle protestando contra la falsificación de los resultados. A la Ucrania y muchísimos países europeos no reconocen estas elecciones. Por ejemplo, Orbán, que estuvo en Georgia casualmente este día, ya incluso en medio de las elecciones, ya felicitó a los representantes del sueño georgiano por la victoria. Sin terminar las elecciones todavía. Es que Orbán es un vidente. Vale, entonces, es algo importante. Gente, me enrollo porque es algo importante porque si consigue Rusia hacer con Georgia lo que hace con Bielorrusia, tenemos un país democrático menos. Y los georgianos tienen mucho que ver con los ucranianos. A ellos sí que los consideramos hermanos en armas en nuestra lucha contra el imperio. Y espero que estos días realmente el pueblo se pronuncie y que se convoquen otras elecciones y que no se permita este tipo de abusos por parte del poder pro-ruso en un país que en teoría tiene todo para ser próspero y democrático. Lo digo porque lo mismo pasó en Moldova y también muchas veces puede pasar en algún país civilizado, incluso en los Estados Unidos, donde con dinero se pueden manejar los votos en algunos estados pequeños, pero que tienen poder decisivo en esas elecciones. Así que ojalá el mundo democrático consiga confrontarse con estos desafíos. Vale, ¿qué tenemos más? Los rusos siguen bombardeando Ucrania con drones. Todos los días tenemos, por ejemplo, el día 26 había... ¿Cuántos? Uy, ya me he perdido. Ah, perdón. Nos lanzaron 91 drones, de los que hemos derribado 44, y 44 se han perdido. El día 27 nos lanzaron 80 drones y les hemos derribado 41 y 32 se perdieron. Y hoy nos han lanzado, esta noche, 100 drones, de los que hemos derribado 66 y se perdieron 24. Vale, entonces tenemos entre 80 y 100 drones diarios que nos lanza Rusia. Aparte, por ejemplo, el sábado también nos lanzaron varios misiles balísticos o Iskander-M o coreanos KN-23, dos misiles guiados X-59 y dos misiles indefinidos. Ahora Rusia está atacando, básicamente, la región de Dnipro. El viernes por la noche hubo un bombardeo de un barrio residencial, dejando 5 muertos y 20 heridos. Y no solo un barrio residencial, sino también un hospital, que se llama el hospital Miechniková. Ahí también, ese es el mayor hospital de aquella ciudad. Y se destruyeron tres edificios residenciales, casas particulares, etc. Entonces, también otro objetivo es la región de Sum, la región fronteriza con Rusia, donde ellos atacan la infraestructura energética. Vale, por ejemplo, todos estos días en alguna localidad ellos intentan destruir algo. Por ejemplo, hoy ha sido la ciudad de Konotop. Y esto deja a esta región muchas veces sin luz. Esta región, que sufre por proximidad muchos ataques, ya tiene cortes de luz de emergencia. Aparte de esto, Rusia también ataca a las ciudades de Kharkiv. Ahí, por ejemplo, se escuchaban en la región tiroteos, en algunos pueblos, hay algunos muertos, algunos heridos. Ayer han sido atacados dos barrios de Kharkiv, dejando varios heridos. Básicamente son edificios residenciales que sufren. También la ciudad de Gersón y la región de Gersón. Y, desgraciadamente, también siempre hay muertos y heridos. En Gersón son dos o tres muertes diarios y varios heridos diarios. También, por ejemplo, los rusos hirieron a dos niñas que jugaban en un playground de la ciudad de Nicopol. Un dron. O sea, veían perfectamente que eran niñas que estaban jugando y eso no les impidió lanzar sus bombas. Esto es la situación, digamos, general de la retaguardia, digamos. Y, por supuesto, en el frente también los rusos siguen avanzando. No solamente han avanzado cerca de la ciudad de Pokrovsk, como estáis viendo en este mapa, mapa avanzando en algunos lugares simultáneamente, como en la ciudad de Bugledar, que está tomada, pero ya van avanzando. Parece que avanzan, avanzaron bastante en la región, en el pueblo Selidove. ¿Os acordáis que era un pueblo que estaban cercando? Y están las tropas ucranianas en bastante peligro porque pueden cerrar este cerco. Y, desgraciadamente, en Selidove hay también población local que se ha quedado. Y parece que los rusos están matando a esta gente que hay. Los ucranianos han grabado varias imágenes de los civiles tirados por las calles donde ya entró el ejército ruso y también algunos coches tiroteados o bombardeados por los drones. Cuando pueden ofrecen asistencia a los heridos, pero ya los ucranianos se están retirando de esa ciudad. Desgraciadamente, es un panorama que no es muy alentador. También hay algunos avances de los rusos en la región de Zaporizhia. Por ejemplo, han tomado el pueblo que se llama Levadne. Y esto se debe, entre otras cosas, que Ucrania no tiene suficientes armas y tiene déficit de militares. Bueno, como yo lo he explicado en mis vídeos anteriores, he hecho dos vídeos hablando del reclutamiento. Y yo creo que voy a hacer otro vídeo pequeñito respondiendo a las preguntas, dudas y acusaciones que se me han hecho tras grabar estos vídeos. Vale. Entonces, noticias interesantes. Finalmente, la OTAN reconoce que hay militares norcoreanos y que probablemente estarán en el frente del Kursk. Vale. Esto no cambia ninguna cosa, pero simplemente lo reconozco. Que no es poco. Vale. También hubo un ataque de hackers rusos a los sites de las autoridades locales ucranianas. Siempre hay una guerra de hackers. Tanto los ucranianos hacemos algún estrago, como dicen en Brasil, en Rusia, como ellos están intentando detonar nuestro sistema. Otra noticia interesante es que el Rheinmetall ha dicho que va a abrir cuatro fábricas en Ucrania y parece que una de estas fábricas ya está funcionando. Ojalá sea verdad. Yo siempre soy muy escéptica. A veces la gente me escribe en los comentarios unas noticias fantásticas que pasan en Ucrania y yo no lo creo. Porque para verlo, para creerlo, lo tengo que ver. Es que nos han engañado muchas veces y muchas veces todo lo que brilla no es oro. Y las armas que no llegan y que se prometen y todas esas cosas nos han infundido mucha incredulidad. Y otro acontecimiento curioso es el ataque de Israel a Irán, que bombardeó este fin de semana sus objetivos militares. No han sido fábricas o plantas donde Irán podría fabricar armas nucleares y sus objetivos nucleares. Pero fue curioso porque parece que todos los objetivos que se propusieron los alcanzaron. Y esto significa que los famosos sistemas S-300 y S-400 que defendían esas bases militares iraníes no valen nada. Entonces Rusia, que siempre alardea de tener las tecnologías más modernas de la última generación, queda desmistificada, no solo en su propio país, donde no puede defender gran cosa, como en el extranjero, donde le compran estas armas. Y esto es buena noticia porque también puede ralentizar el envío de armas iraníes a Rusia. Como sabéis, tanto iraníes como coreanos del norte ayudan a Rusia con misiles, proyectiles y otras cosas militares. Ucrania ha solicitado justificación del motivo de visita del secretario general de la ONU a Rusia, a BRICS. Porque parece que las propias resoluciones de la ONU no permiten a sus funcionarios encontrarse con la gente que está en busca y captura de la Corte Penal Internacional, como criminal de guerra Putin. Y parece que ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General no le daban esa competencia a este poder al Guterres para visitar Rusia. Simplemente Ucrania obviamente es una cosa formal, pero Ucrania intenta mostrar esos movimientos sospechosos y raros y no justificados que hace la ONU delante de un país agresor en guerra y un criminal internacional buscado por la Corte Penal Internacional. Otra noticia buena es que en Varunes hoy ha sido atacada una empresa que se llama Etanol Spirt. El Spirt en ruso es alcohol. Entonces otra empresa de alcohol fue atacada. Parece que han entrado a aquel territorio más de 21 drones. Por supuesto todos derribados, pero la empresa de alcohol sufrió un incendio. Y como sabéis, aparte de beber este alcohol, podría utilizarse para producir combustible para misiles y combustible reactivo. Y una pequeña noticia más que en Rusia ya parece que están entrando en una fase de confrontaciones étnicas. ¿Os acordáis que empezó entre Checheña y Dagestán? Ahora parece que también hay tiroteos y matanzas étnicas en Moscú que han matado a los cinco personas. Creo que eran cinco rusos los que mataron a los dagestaníes. También en Checheña iba un camión lleno de los policías que se llaman Rosguardia. Y alguien le tiroteó a este camión, dejó a un muerto varios heridos. Y claro, esto muestra que hay muchas tensiones étnicas. Y cuando empiezan estas cosas es difícil que paren. Entonces Ucrania y todo el mundo está expectante a ver si por ahí empieza Rusia a desestabilizarse también a nivel más político, político-social. ¿Qué más? Una noticia que una de las mayores empresas que hace gas líquido en Rusia se llama Arctic LNC2 para su producción porque hay sanciones y no pueden seguir fabricando. Esto es buena cosa porque el gas líquido, por supuesto, es dinero para Rusia. Menos gas, menos dinero. Y también otra noticia buena, Finlandia arresta a los activos rusos después de que Ucrania reclama indemnización que fue ganada en el arbitraje internacional de 5.000 millones de dólares a la empresa estatal ucraniana Naftogast. Porque Rusia se quedó con sus activos en Crimea en 2014 y no le pagó nada. Entonces hemos ganado en tribunal en el año 23, pero Rusia obviamente no nos quiere pagar nada. Pero ya pagará con todas las compensaciones, indemnizaciones y reparaciones que nos debe. Así que con esto os pido un like, una suscripción, un comentario y un compartir este vídeo. Venceremos.